Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, señor Gobernador, por cumplir la promesa de venir. Gracias, como siempre decimos, a todos los que han puesto su granito de arena para concretar este momento que estamos viviendo. Gracias al personal municipal, que estuvo trabajando hasta hace un rato para presentar esto en las mejores condiciones. Gracias a la arquitecta Gabriela Vesco, Vanessa, a todo el personal que ha trabajado aquí. Más de 100 personas han pasado en distintos momentos de esta obra, más todo lo que en forma indirecta se mueve detrás de ella. Como usted dice, señor Gobernador, y yo lo repito permanentemente, la obra pública es el motor que genera empleo, que genera trabajo y que derrama en favor de una comunidad. Muchas gracias por permitirnos compartir este momento. Yo digo que, y permítaseme con todo respeto decir que hoy los sancarlinos, nosotros, los santafesinos, estamos concretando un acto de rebeldía, de rebeldía contra la crisis, contra el ajuste, contra los recortes, contra las mentiras. ¿Y por qué digo esto? Porque desde aquel 1983 en que el gran Raúl Ricardo Alfonsín nos regaló la democracia que hoy vivimos, hemos precisamente escuchado y vivido tantas cosas los argentinos, como que un peso era igual a un dólar, como que el que apuesta al dólar pierde, el que depositó dólares recibirá dólares. Hemos escuchado también eso de que Ramalque para, Ramalque cierra y así destruimos los ferrocarriles que hoy tanta falta nos hacen. Hemos escuchado también de esa nave espacial que iba a salir desde Salta y que en dos horas iba a atravesar la estratosfera y iba a llegar a Japón. Hemos escuchado también de la ley Banelco. Después llegó un presidente y continuó su esposa que nos dijeron que eran nacionales y populares mientras vivían llenando los bolsos con dólares que suministraban los empresarios corruptos. Nos dijeron que teníamos menos pobres que Alemania. Nos dijeron que tantas cosas. Nos prometieron que cada vez íbamos a crecer más. Nos dijeron que nos independizábamos porque le pagábamos al fondo monetario, pero le pedíamos a Venezuela y pagábamos cuatro o cinco veces más intereses. Y nos dejaron un país en bancarrota, un país fundido. Llegó un presidente que no se animó, no quiso decir que recibíamos un país o que recibía un país quebrado. Y nos prometió la revolución de la alegría. Que se apuntaba a la pobreza cero, que no iba a haber devaluación, que no iba a haber pago de impuestos a las ganancias por parte de los trabajadores. Pero hablando del Estado, creó 21 ministerios. Desde mañana a lo mejor quedan ocho solamente. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la situación que hoy vivimos es producto de las mentiras. Y hoy yo creo que estamos haciendo aquí un acto de rebeldía. Porque quien habla defiende el Estado en todos sus niveles. Pero un Estado que esté al servicio de su comunidad. No un Estado paquidérmico cada vez más grande. Que no le brinde los servicios que merece a su comunidad, a su población, aunque paguemos los impuestos cada vez más altos. Nosotros queremos un Estado, o somos partidarios del Estado, que sepa que tiene que administrarse como si fuera una casa. Todos nosotros sabemos que en nuestra casa no podemos gastar más de lo que recibimos, más de lo que nos ingresa. Lo mismo debe suceder en el Estado. No podemos vivir de prestado. Debemos recuperar la cultura del trabajo, esa que nos dejaron nuestros ancestros. No podemos seguir generando generaciones que no conozcan lo que es el trabajo. Que dependan de un plan del Estado. No podemos seguir haciendo eso. No podemos utilizar la política como un instrumento que determine quién gana y quién pierde. Nosotros creemos que la política es el instrumento necesario para determinar que todos ganemos. Tal vez un poco más o un poco menos. Y hoy estamos aquí, todos nosotros, también como sociedad. Y esta sociedad de la cual formamos parte, que cada vez reclama más derechos, y está bien que así sea. Pero muchas veces nos olvidamos de que también tenemos obligaciones. Y hoy yo quiero plantear una obligación que tenemos como sociedad. La responsabilidad de elegir para quienes administren los Estados en todos sus niveles. Desde el cargo más alto del Presidente de la Nación hasta la comuna más pequeña. Que tengamos la responsabilidad de elegir aquellos dirigentes que han demostrado en su vida, en su actividad privada. O cuando les ha tocado cumplir en la función pública, que son honestos. Que cuando les toca defender los intereses en la función pública, privilegien el bien común por encima de los intereses particulares. Entonces, vuelvo al inicio. Hoy estamos concretando un acto de rebeldía. Porque los sancarlinos somos capaces de poder llevar adelante esta obra con nuestros recursos. Y no pusimos aquí la excusa de decir que la educación no es responsabilidad directa nuestra, es responsabilidad de la provincia o de la Nación. Pero, como tampoco ponemos excusa cuando hacemos obras en nuestro hospital Pedro Suchón, no decimos que la salud no es nuestra responsabilidad. No decimos que la seguridad no es nuestra responsabilidad. Y asumimos nuestra parte. Y por ejemplo, hemos construido en este tiempo nuestro centro de monitoreo. En definitiva, señor Gobernador, estamos aquí, en esta comunidad, trabajando y apostando para que esta ciudad crezca en la provincia que usted le toca administrar por estos cuatro años. Siempre y cada vez que nos toca hablar en estos casos, somos agradecidos. Yo quiero agradecerle, señor Gobernador, porque los sancarlinos han podido construir viviendas y hace pocos días hemos entregado 16 viviendas que construimos por administración municipal en convenio con la Dirección Provincial de Viviendas. Y ahora estamos gestionando un nuevo plan de 18 viviendas. Necesitamos su apoyo y lo descontamos. Yo quiero agradecerle, señor Gobernador, porque después de muchísimos años podemos estar haciendo una obra fundamental para los tres San Carlos, que es la repavimentación de la Ruta 6, que hoy está trabajando en la zona urbana de nuestra ciudad. Y estamos gestionando una pequeña obra complementaria para canalizar y derivar el acceso al tránsito en nuestra ciudad. Y descontamos su apoyo. Siempre somos agradecidos y por eso vamos a seguir gestionando para que crezca esta comunidad en una provincia que usted le toca administrar. Y es importante que en esta circunstancia digamos también que no somos pocos los argentinos que vivimos en este país que nos resignamos a la decadencia. Yo soy uno de ellos y esta es una prueba. Muchas gracias.